Somos gente de bien, personas con valores que deseamos forjar un mejor futuro para nuestra sociedad, para nuestro mundo. Tenemos la iniciativa de crear conciencia sobre la crisis global de desechos plásticos. Todos esos materiales que acaban como desperdicio y que tanto afectan al medio ambiente, hemos decidido aprovecharlos. Fundación con el Ejemplo AC ha implementado brigadas en distintas ciudades del noreste del país con el objetivo de crear sinergias con empresas privadas y dependencias de gobierno. Nuestro fin ha sido y sigue siendo reciclar todos esos materiales y beneficiar la educación de niñas y niños de escasos recursos, brindándoles atención y apoyo en su formación académica y desarrollo integral, otorgándoles mejores oportunidades para formarse como personas de bien. Agradecemos infinitamente quienes hasta ahora han sido motor primordial en nuestros logros alcanzados. Empresas como Hotel Misión Express Tampico, que a través de su gerente general, el contador Andrés Martínez, ha sido hasta hoy nuestro principal apoyo, demostrando su gran compromiso por la ecología y cultura del reciclaje, por una mejor educación. ¡Hazlo con el ejemplo! ¡Gracias!